Muchas gracias y bienvenidos a La Esquina. Hace un tiempo se está desarrollando un juicio en Estados Unidos, uno más. En este caso, en una corte en el estado de Virginia. Y el juicio, adivinen de qué, habla de espías, habla de libertad de expresión o de prensa, como quieran llamarle, y habla también, ¿saben de qué? De racismo, créalo o no. Esas tres cosas se mezclan en este juicio. ¿Cómo? Bueno, les explico. ¿De qué se trata? Bueno, en primer lugar, ¿quién es el acusado? El acusado es un oficial de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Vamos a verlo en pantalla. Aquí está el oficial de la CIA, Jeffrey Sterling. Este hombre está acusado de lo siguiente, de haber filtrado a un periodista del New York Times, James Rising, una operación supersecreta que estaba destinada a sabotear y utilizar el programa nuclear de Irán. ¿Qué pasó? Bueno, la información no salió publicada en el New York Times, sino en un libro, vamos a verlo en pantalla, ahí está, que publicó el periodista tiempo después. En este libro, el periodista James Rising revela lo siguiente, la CIA tenía una operación que consistía en usar a un agente ruso, pero agente de la CIA, para que le hiciera creer a los iraníes que le estaban entregando unos planos ultra secretos y muy importantes que le iban a ayudar mucho en su industria nuclear. En realidad, como el hombre trabajaba para la CIA, los planos estaban alterados, de manera que si los iraníes caían en esa trampa, se sabotearía prácticamente, se inutilizaría su industria nuclear si compraban o si agarraban estos planos y los usaban. En eso consistía la operación. Pero tres cosas han ocurrido en este juicio que me hacen traerlo hoy y comentarlo con ustedes, porque es curioso. La primera, adivinen quién declaró como testigo de la Fiscalía. Nada más y nada menos que la doctora Condoliza Rice, quien fue secretaria de Estado y asesora de Seguridad Nacional del presidente Bush. ¿Qué dijo? Vamos a empezar a verlo en pantalla, porque esto es importante. En el juicio o juramento, la doctora Condoliza Rice dijo, me quedé atónita cuando conocí que una de las operaciones más secretas para frustrar las ambiciones nucleares iraníes se había filtrado. Continuó diciendo, la operación fue una de las más seguidas e importantes que se desarrolló mientras fui asesora de Seguridad Nacional en el primer periodo de George W. Bush. Y terminó diciendo, la operación era sólo una de las palancas que teníamos para tratar de interrumpir o alterar el programa nuclear iraní. Esta es la primera parte de su testimonio, que bueno, nos da una idea de a qué nivel se aprueban estas operaciones de la CIA en otros países que pueden destruir una industria, pueden sabotear cosas, etc. Ahora, yo les mencioné varios temas y usted dirá, bueno, ¿y cómo entra el tema aquí ahora de la libertad de prensa? Vamos a ver. La propia doctora Condoliza Rice declaró, la operación era de tal importancia que yo hice algo que nunca había hecho antes. Cité a la editora del New York Times a la Casa Blanca y le pedí que no publicaran la historia. Esta reunión a la que hace mención la doctora fue en abril del 2003. ¿Quiénes participaron en esa reunión? Bueno, participó la doctora Condoliza Rice, el director de la CIA George Tenet, la que entonces era editora del New York Times Jill Abramson y el periodista James Risen, el que tenía la información e iba a publicar el reportaje. ¿Qué dijo la doctora Rice en esa reunión? sobre libertad de prensa en la Casa Blanca. Vamos a ver. Yo le advertí al periódico que si la historia se publicaba se pondrían vidas en peligro y acto seguido ella hace una declaración vamos a decir de principio. Claro que yo comprendo la significación de que la Casa Blanca le pida al New York Times que no publique una historia. Yo respeto completamente el papel de la prensa pero yo necesitaba que en este caso el New York Times entendiera el impacto de lo que iba a publicar y que ocurrió después de esta reunión se lo imaginan bueno el New York Times decidió matar la historia eliminar la historia y nunca se publicó en el periódico esta revelación este reportaje investigativo el hombre el periodista después publicó un libro y la historia salió en el libro que ustedes vieron en pantalla y crean o no me falta un tema que se mezcla en este juicio que por cierto no está teniendo tampoco titulares de primera página cosa curiosa porque es muy interesante lo que está ocurriendo el tema si usted escuchó bien del racismo ¿de qué se trata? bueno los abogados que defienden al oficial de la CIA Jeffrey Sterling ustedes lo vieron al principio alegan que la filtración pudo provenir de cualquiera pues más de 90 personas dicen ellos conocían de esta operación ¿qué se hizo? bueno se trajo a declarar en el juicio a uno de los jefes más importantes de la CIA y ¿cómo se organizó aquello? se puso una cortina grande que tapaba al hombre o sea está el jurado está el juez está el público y se puso una cortina de manera que donde estuviera el hombre no se le viera se oía pero no se le veía para que no se identificara quien era el jefe importante de la CIA que estaba declarando este hombre y esto es muy importante confirmó que efectivamente más de 90 personas conocían de esta operación contra Irán pero dijo algo muy importante él dijo y estoy citando que el lenguaje técnico para describir la operación que cita el libro donde se publicó esto a él le recuerda se le parece mucho más al lenguaje que usaba el agente ruso que usó la CIA para desinformar a los iraníes que al lenguaje que usa y usaba el oficial Sterling que está en el juicio y entonces ahora viene lo más importante los abogados que defienden a este oficial de la CIA alegan que este hombre en realidad está siendo acusado no porque reveló la información que pudo haber sido cualquiera de esas 90 personas si no véanlo usted mismo en pantalla el oficial de la CIA Jeffrey Sterling había presentado antes de ser acusado una demanda legal contra la CIA por discriminación racial en sus prácticas y decisiones y por esta razón la defensa está alegando que esa es la verdadera causa de la acusación y no lo otro que no lo han podido probar todavía así que aquí están los hechos como se dice en los juicios interesante juicio mezcla libertad de prensa con racismo con algo de espionaje y sabotaje y acciones encubiertas como se dice pero además lo más curioso no ha sacado titulares hasta el momento ojalá todo el mundo conozca para que aprendan lean de esto y al final como siempre les pido saca usted sus propias conclusiones gracias